bienvenido el juega me esto lo vamos a colocar acá y esto por acá pregunta esto se quema creo que sí verdad a ver guardamos esto acá nos llevamos esto de la mochila creo que ya no hace falta nada oye si me hace luego falta unas espaditas o algo dejemos esto por acá por si las dudas acá colocamos la mochila me sirve vamos a comer estómago lleno cordura ahí va más o menos yo rego que anda ahora te acuerdas de mí adiós creo que debió haber esperado que se hiciera el siguiente día pero bueno es que vamos 1, 2, 3, 4, para atrás ay no y aquí bro 1, 2, 3, 4 es que lo resetea ay qué malo eso es lo que no me agrada nada que se resetea 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 le puedo dar 5 golpes creo 1, 2, 3, 4, 5 y para atrás 1, 2, 3, 4, 5 Ahí me comí una de gratis Un, dos, tres, cuatro, cinco Tengo 54 daños ya, tengo Estoy vieja, a ver, vamos a curarme Entre más vieja esté, más pego, pero no me agrada tanto la idea, la verdad Vamos a rellenar acá Creo que voy a usar la espada oscura mientras ¿Qué onda, bro? ¡Ey, aquí estoy! La dormimos porque se puso violenta Nos curamos un poquito Le pegamos, esquivamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pa' atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pa' atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pa' atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, me lo comí de gratis Ah, me hizo quemando, me hizo quemando a la verga Ese me lo comí gratis Eh, se me acabó el arma Ven, ven, para acá Tengo 64 Es que si me aguanto un poquito empiezo a quitar más Pero no confío en mis habilidades, la verdad Mejor me curo Y voy a agarrar una lanza porque presiento que me va a quedar sin armas Eh, ¿vienes o no? ¡Ay! No, se lo puso afuera, creo Sí, lo puso afuera, no mames Listo Creo que debo colocar barrerita acá Por si las dudas, pero luego Eh, 65 grados Rellenamos acá Apúrate, bro, no tengo toda la vida Ay, era broma Yo te espero Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pa' atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pa' atrás Me lo comí gratis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pa' atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pa' atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres ¡Ay! A mi mir, a mi mir Te me calmas Qué buena esquive Fue perfecto Sí, mil de vida Esa que se muere, esa que se muere Lo puso afuera, ¿verdad? No Me sirve 68 años Pegamos más, pero Tengo miedo Vamos a colocarme la corona de Tulecita Por si las dudas Tengo miedo ¿Vienes, amigo? Conce, bonce A ver, a ver Uf, ¿cuántos puso? Vamos a esquivar Vamos a esquivar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vamos a esquivar Estoy que me muero Eso estuvo re cerca Vamos a currarme un poquito Mil de vida Mil de vida Y se muere Se murió Y yo Quedé al límite No, no, no No, no No, no